Hola, el día de hoy vamos a hacer una receta de galletas de pistache con almendra, continuando con la línea de las galletas saludables y con muy pocas calorías. Soy la chef Ana Isvaldez de Zed Madness, bienvenidos a nuestra cocina. Los ingredientes para nuestras galletas de pistache y almendras son pistache tostado y salado, almendra con cáscara, no es troceada, harina de almendra, aceite de coco, miel de agave, orejones de manzana y coco, chía, vainilla y una pizca de canela. Vamos a comenzar con el aceite de coco y le vamos a agregar la miel de agave y lo vamos a batir con un batidor de globo, una espátula. Para seguir con la harina de almendras con cáscara, la que molimos muy finamente, y ahora la harina de almendras sin cáscara. Vamos a agregar sabor con vainilla, canela, y ahora vamos a pasar con los ingredientes más gruesos como el pistache, coco, la manzana deshidratada, nuez, majonjolí, y al final la chía. Todo lo vamos a unir perfectamente, ya que esté más o menos todo incorporado, con la ayuda de un polipapel vamos a formar unos rollitos de esta manera, para después congelarlos por al menos 30 minutos. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados. Recuerda suscribirte a nuestro canal Sweet Madness. Una vez que hayan salido del congelador, las vamos a cortar en rebanaditas de aproximadamente medio centímetro. Las vamos a poner en la charola, respetando un espacio entre cada una de ellas, para que el calor sea uniforme, y la cocción sea parejita. Vamos a hornear aproximadamente por 15 minutos, y listo. Pues aquí está nuestra receta de frutos secos, son excelentes para empezar el día, combínenlos con un té, por ejemplo con un matcha, y van a tener energía para que hable bien. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, nos siguen en nuestras redes sociales, soy la chef Anais Valdez de Sweet Madness, fue un placer estar con ustedes, les deseamos mucha salud, y nos vemos la próxima.